Pues agradeceros a todos vuestra presencia, es la reunión del comité de seguimiento en el que hemos querido estar al máximo nivel y yo por eso agradezco especialmente primero al presidente de la Diputación que nos cede estas instalaciones tan extraordinarias y luego la presencia tanto del alcalde de la ciudad como el presidente de la Diputación que son las otras instituciones que vienen colaborando con la Junta de Castilla y León en este impulso del plan territorial y del desarrollo industrial en la provincia de Ávila, en Ávila y en su entorno que es el proyecto inicial que se planteó como saben ustedes y luego en la comisión nos acompañarán los máximos representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la provincia que son parte esencial en que esto funcione en lo que corresponde a este plan territorial y al conjunto de compromisos que la Junta de Castilla no ha asumido en materia de desarrollo económico en la provincia de Ávila hay que decir que el nivel de ejecución a este momento supera el 72% de todo lo que estaba previsto inicialmente que eso supone que se ha hecho ya una inversión muy próxima a los 84 millones de euros y que los ejes ustedes los conocen había un eje muy importante en materia de suelo empresarial, había otro eje en el ámbito de los centros y plataformas para el trabajo de desarrollo y luego había otro eje finalmente de apoyo al conjunto de las empresas en lo que tiene que ver con el suelo empresarial pues la inversión que se ha impulsado en el polígono de Vicolozano tanto en la fase 2 como la fase 3 alcanza los 24 millones de euros y eso hay que sumar todo lo que tiene que ver con las aportaciones que hemos hecho al polígono de la colilla que estaba incluido en este plan territorial, la aportación que hemos hecho también al polígono de las hervencias así como la que hicimos al espacio del parque de proveedores del sector de la automoción que es donde está ubicado Nissan, había un eje como comentamos que tenía que ver con centros y plataformas en colaboración con las entidades locales, aportamos la cantidad que correspondía al centro de transferencia del conocimiento que se hace en colaboración con la diputación provincial y la cantidad correspondiente a la plataforma logística agroalimentaria en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad y finalmente pues creamos un fondo de apoyo a empresas a través de Sodical Capital Riesgo y créditos participativos que eran 3 millones de euros e impulsamos la plataforma financiera en apoyo a proyectos empresariales desde que impulsamos este plan territorial hemos destinado ya a proyectos empresariales en la provincia de Ávila un total de 300 proyectos financiados en concreto 365 proyectos con un total de una inversión de aportación de la Junta de Castilla y León de 41 millones de euros sumado todo esto es lo que hace esta cifra que les he comentado de los 84 millones de euros y este volumen que supone 72% de ejecución queda todavía unos meses por delante y por tanto la reunión de hoy no solamente es para repasar lo que hemos hecho también para repasar el camino que nos queda por ejecutar las obras que hemos impulsado y que estamos en fase de ejecución y que hay que incluirlas y aquellas otras que estarían pendientes lógicamente ese es el ámbito fundamental de esta reunión no solamente repasar lo que hemos hecho sino repasar lo que nos queda por hacer y por tanto comprometernos a impulsar ese trabajo del próximo tiempo pero yo sí creo que ha merecido la pena impulsar todas estas actividades ha merecido la pena poner más hasta este plan territorial está siendo útil, se han hecho inversiones que no se hubieran hecho y en estas condiciones sin ese plan territorial y estas inversiones estamos viendo que están dando sus frutos en términos de actuaciones en términos de ejecuciones y en términos de inversiones y en términos también de apoyos a las empresas y sin más, he puesto la palabra tanto al presidente como al alcalde para que nos entretenevejér y sal congestión es decir, soy un ámbito en términos de nivel horizontal